Aquí andamos, aquí andamos en Culiacán, aquí en el estudio, con mi compa Gerardo Ortiz. Saludón para todos los plebados, aquí con el compa Barajas, Enigma. Aquí, pues, salió la idea, surgió la idea, aquí lo visité y están grabando este corrito que se llama... La Palabra del Mochomo. La Palabra del Mochomo, y ahí lo van a escuchar muy pronto a Dueto con su compa Gerardo Ortiz. Compa Betesierra, algunas palabras. Gerardo Ortiz. Gran persona casa, ni vos que lo conozcan, este viejo. Las Palabra del Mochomo a Dueto, su compa Gerardo Ortiz, Enigma Norteño. Espérenlo, pariente, esto dice más sombra. Un, dos, tres, un, dos, tres. Cuando me agarraron, dicen, todo iba a planear, arranca el año. ¿Cómo lo voy a olvidar? Con mi locho en Culiacán. ¡No, tierra! Se le faltó la guerra, por los malentendidos. Gracias a Dios hoy hay tregua, me espero mi libertad. Yo soy el fredo Beltrán. Con mi función, con mi carnal, el botán blanca, todos se empezaron a brincar en las trancas. Todo fue equivocación. Ese tiempo ya pasó. Se le faltó la marcha... Es un 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 de lojas lenta. ¡Gracias!